Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita Tú que nunca fuiste una condena Tú que harás pa' mí la vida entera Y pensar que estabas a mi vera Nunca te saqué de mi cabeza Cada vez que pienso en tu mirada Me hierve la sangre de mis venas El poder rosar tu piel morena Y besar tus labios de canela Desde el momento en que te vi me enamoraste Y me parece mentira Todo se fue a la deriva Porque tú a mí me decías que no me querías Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita Tú me decías al ladito de la mía Tú me decías al oído Que me fueran olvido Para dejarme suelto irte por tu camino Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita